Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la Palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y estamos aquí nuevamente un día más para compartir la Lección Divina, esta práctica que nos lleva a conocer, a profundizar y a acercarnos a la Palabra de Dios con la intención de escuchar la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones, te he dejado el enlace para que puedas hacer el curso completo de Lección Divina, totalmente gratuito que he dejado para cada uno de ustedes. Allí podrás encontrar los basamentos teóricos de esta práctica. Y antes de comenzar, debo resaltar la importancia de la colaboración que tú puedes prestar al canal, ¿cómo? Con el dedito arriba, con el me gusta. Ese es un gran apoyo porque la plataforma YouTube, al tú darle clic al dedito arriba, interpretará que estás aprobando el video para que sea compartido con muchas más personas. Gracias por ese apoyo y sin más preámbulos vamos a comenzar la práctica de hoy como de costumbre con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Hoy leeremos del Evangelio según San Juan, el capítulo 3, desde el versículo 16 al 21. Te invito a que abras tu Biblia y busques al Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículos del 16 al 21. Lo voy a ir leyendo en voz alta y tú sigues la lectura desde tu Biblia. Comenzamos. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Bien, y entonces dentro de este primer paso de la lección divina, nos encontramos con esta pregunta. ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Es importante preguntarse esto, ya que lo primero que debemos hacer es escudriñar dentro de la escritura y encontrar el contexto, los personajes, qué se está diciendo dentro de ese relato que estamos leyendo. Para esto podemos utilizar fuentes, por ejemplo, alguna fuente que nos ofrece la iglesia, el magisterio, en cuanto a la interpretación de la palabra que estamos leyendo. La misma Biblia trae explicaciones al pie de página que nos pueden ayudar a interpretar correctamente lo que estamos leyendo. Al comienzo del libro que estamos leyendo, también nos da una introducción del contexto donde fue escrito el libro, quién lo escribió, para quiénes lo escribió. Eso nos va a ayudar a tener una idea. Cuál era el ambiente y dónde se desarrollaba y para quiénes escribía o escribió el evangelista, el cual estamos leyendo en este día. Todo esto nos ubica en el momento y nos ayuda a comprender el sentido del texto. Vamos a irlo haciendo juntos. Yo te voy a ir colaborando con lo que yo he encontrado en cuanto a la interpretación que da la iglesia de este texto. Luego, en el paso siguiente, vamos a sacar la interpretación personal, lo que nos dice a cada uno de nosotros. Vamos adelante. Bien, y debo comenzar por compartirte en este relato de hoy del evangelio que lo estamos leyendo del libro de San Juan, del evangelio de San Juan. Debo comenzar por compartirte lo que nos dice la Biblia, la Biblia de Jerusalén, latinoamericana. Nos dice, nos hace referencia al evangelio de Juan, el cual presenta a la persona y el mensaje de Jesús de un modo bastante diferente a los sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Por ejemplo, de las 29 señales o acciones milagrosas de Jesús recogidas en los otros evangelios, éste solamente toma dos. En cuanto a la forma literaria y al lenguaje, basta leerlo para descubrir notables diferencias con los sinópticos. Redactado en su forma actual, probablemente a finales del siglo I, en Éfeso o en Antioquía, pudo tener una primera redacción parcial alrededor del año 50. Y son numerosas y muy variadas las hipótesis propuestas para explicar tanto la estructura como el contenido de este cuarto evangelio. Las encontramos en las introducciones amplias de las Biblias o en los comentarios específicos de cada capítulo del evangelio. Entonces, haciendo referencia al texto de hoy específicamente, encontramos que este texto es una bonita y profunda reflexión que hace el evangelista sobre la acción de Jesús. La gente casi no percibe la diferencia entre las palabras de Jesús y las palabras del evangelista. Y de cualquier forma, tanto las unas como las otras son palabras de Dios. Vayamos al primer versículo, el 16, que nos dice, La palabra mundo es una de las palabras más frecuentes en el evangelio de Juan. Aparece nada más y nada menos que 78 veces. Tiene diversos significados. En primer lugar, mundo puede significar la tierra, el espacio habitado por los seres humanos o el universo creado. Mundo puede significar también las personas que habitan esta tierra, la humanidad toda. Puede significar también a un grupo o un grupo numeroso de personas en el sentido de expresión. Y aquí, en este texto de hoy, la palabra mundo tiene el sentido de humanidad, de todo ser humano. Dios ama la humanidad de tal modo que llegó a entregar a su Hijo único. Quien acepta que Dios llega hasta nosotros en Jesús, este ya pasó por la muerte y ya tiene vida eterna. Entonces, entendamos bien a quién va dirigida esa palabra mundo, a la humanidad. Tanto ama Dios a la humanidad, a lo que Él ha creado en nosotros, que entrega a su Hijo único. Esa palabra mundo no tiene los significados que nombramos anteriormente. La imagen de Dios que aflora de estos tres versículos es la de un padre lleno de ternura, y no la de un juez severo. Dios mandó a su Hijo no para juzgar y condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Quien cree en Jesús y lo acepta como revelación de Dios, no es juzgado, pues ya ha sido aceptado por Dios. Pero quien no cree en Jesús, ya ha sido juzgado. Se excluye él mismo, la misma persona que se niega a creer en Jesús, se excluye. Y el evangelista repite lo que ya ha dicho en el prólogo. Muchas personas no quieren aceptar a Jesús porque su luz revela la maldad que en ellas existe. Versículos del 20 al 21 Practicar la verdad Existe en todo ser humano una semilla divina, un rasgo del Creador. Por supuesto, somos creados por Dios. Hay una semilla divina en cada uno de nosotros. Jesús, como revelación del Padre, es una respuesta a este deseo más profundo del ser humano. Quien quiere ser fiel a lo más profundo de sí mismo, aceptará a Jesús. Es decir, encontrar una visión ecuménica más amplia que lo que el Evangelio de Juan expresa en estos versículos. Esa es la verdad. Aceptar a Jesús. Indicaría ser fiel a lo más profundo que hay en cada uno de nosotros, que es esa semilla divina. Y completando el significado de la palabra mundo en este cuarto evangelio, podemos decir lo siguiente. Otras veces la palabra mundo significa aquella parte de la humanidad que se opone a Jesús, a su mensaje. Allí la palabra mundo toma el sentido de adversarios u opositores, que no es el caso del pasaje de hoy. Este mundo, contrario a la práctica libertadora de Jesús, está gobernado por el adversario. ¿Quién es el adversario? También llamado príncipe de este mundo. Él representa el imperio romano y al mismo tiempo los líderes judíos que están expulsando a los seguidores de Jesús de las sinagogas. Este mundo persigue y mata a las comunidades, trayendo tribulaciones a los fieles. Jesús las liberará, venciendo al príncipe de este mundo. Así, esa palabra mundo significa una situación de injusticia, de opresión, que engendra odio y persecución contra las comunidades del discípulo amado. Los perseguidores son aquellas personas que están en el poder, los dirigentes tanto del imperio como de la sinagoga. En fin, todos aquellos que practican la injusticia usando para esto el nombre de Dios. La esperanza que el Evangelio trae a las comunidades perseguidas es Jesús. Y ese mensaje que Jesús trae, que es el Hijo de Dios y que su presencia es más fuerte que el mundo. Por esto dice, en el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo vencí el mundo. Entonces ya vemos el significado de esta palabra mundo cuando la enfoca en otros pasajes de este Evangelio de Juan y lo que significó esa palabra mundo para el pasaje de hoy. Sigamos adelante. Segundo paso de la lección divina, ahora sí, entramos a la meditación. ¿Qué me dice entonces a mí el texto? Habiendo escuchado la explicación del texto en cuanto a qué dice, en cuanto a su contexto, en cuanto a la intención de cómo lo escribió el evangelista, y eso solamente nos lo puede enseñar la Iglesia, tenemos que ser muy cuidadosos en este primer paso, porque tenemos que nutrirnos justamente de las fuentes donde está la verdad. No puede ser nuestra interpretación personal en ese caso. Ahora sí, en esta pregunta, ¿qué me dice a mí el texto? Si tomo de este Evangelio lo que a mí me dice. Es decir, ¿qué me está diciendo Jesús con este mensaje de hoy? ¿Qué me toca a mí? ¿Hay algún cambio? ¿Me está pidiendo algo? Vamos a verlo. Te voy a compartir tres aspectos que yo he meditado para mí. Puedes tú agregarles otros en referencia a lo que hicimos en el primer paso. Bien, adelante. Veamos. El primer aspecto que yo he considerado importante aquí resaltar para mí es el amor de Dios. Cuando la lectura me dice, tanto amó que le entregó. ¿Quién amó? Dios. ¿Quién le entregó? A Jesús, su Hijo amado. Entonces podríamos decir que este versículo es el resumen de toda la Escritura, de todo el plan de salvación es que Dios Padre tanto, tanto, tanto amó que nos entregó a ti y a mí al único Hijo que tenía. No tenía más. Su único Hijo. No tenía algo más grande para mostrarnos su amor. Preguntémonos, ¿siento yo ese amor de Dios? ¿Valoro ese amor de Dios que ha sacrificado a su único Hijo a lo que Él más amaba para mi salvación, para tu salvación? ¿Qué sentiríamos tú y yo si amáramos tanto, tanto a un Hijo nuestro hasta darle todo y que tu Hijo y mi Hijo nos diera solamente dolores de cabeza o solo nos correspondiera con desprecios e indiferencias? ¿Qué sentiríamos? Y esto puede ser el caso de lo que siente Dios cuando después de haber entregado todo lo que Él más amaba, nosotros terminemos despreciando ese gesto de amor de Dios. nos colocaríamos en ese lugar de ese Hijo que no corresponde sino con desprecios e indiferencias a ese amor de Dios. Preguntémonos si tú y yo estamos allí en ese lugar de indiferentes y dámosle al Padre saber recibir y saber corresponder a su amor como Él merece. Segundo aspecto, no envió a su Hijo para condenar al mundo. Eso es algo importante que encontré en la lectura. no envió a su Hijo para condenarme, no envió a su Hijo para condenarte, al contrario, para salvarnos. Entonces, tantos viven con miedo de un Dios justiciero. Muchas veces ven a Dios como el Dios castigador, el Dios justiciero. Si no haces esto, Dios te va a castigar. Si no haces esto, vas para el infierno. No, hermanos, hermanas, Dios no vino, no mandó a su Hijo para condenarlo, condenarnos, al contrario, mandó a su Hijo para que viéramos la verdad, viéramos el camino. Y es que, en el fondo, aunque sabemos que Dios es misericordia, aquellos que ven a un Dios justiciero tratarán solo de cumplir y vivir la fe por miedo, miedo a esa condena. Y un amor correspondido por miedo no tiene valor. Cristo vino a mostrarnos a ti y a mí en el amor que en el amor no hay temor. Imaginémonos que tu Hijo o mi Hijo solo nos abrace porque tiene miedo de que no le vayamos a dar permiso para salir con sus amigos. ¿Qué tal? Y que solo nos obedezca porque teme que no lo querramos, que los castiguemos. ¿Cómo sería esa relación? Y ahora transportemos esa relación de nosotros como hijos con nuestro Padre Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Es una relación de amor o de temor? Tercer aspecto, causa de la condenación. prefirieron las tinieblas. ¿Por qué el ser humano se condena? ¿Por qué nos condenamos? Por voluntad propia. Dios no nos condena. Ya escuchamos que Él envió a su Hijo a salvarnos. Así que no hay cabida a la condenación. Nosotros mismos nos condenamos cuando rechazamos la luz que es Jesús. entonces porque todo hombre que obra mal aborrece la luz esto es el que permanece en el propósito de pecar irá camino a la condenación porque vive en las tinieblas porque a quien le agrada el pecado hermanos y hermanas el que le agrada vivir en el pecado aborrece la luz porque descubre que el pecado tiene algo sabroso que le satisface. Jesús no vino a condenar sino a salvar. No es Dios el que nos rechaza somos nosotros quienes preferimos las tinieblas a la luz. Que quede esto muy claro. Nunca pensemos que Dios condena a nadie a nadie ni al pecador más pecador. El pecador se condena porque él persiste en vivir en ese pecado. Entonces preguntémonos tú y yo ¿vivimos en constante conversión o preferimos o preferimos posponer el cambio de vida porque amamos más al pecado? Porque nos acomodamos a una vida de pecado? Nos acostumbramos a ella y dejamos para después más adelante la conversión ¿para cuándo? Si no sabemos si la vida se acaba hoy. entonces no echemos la culpa a Dios si nuestro final es la condenación porque nosotros mismos habremos escogido ese camino. Preguntémonos si preferimos nuestros apegos a la libertad de hijos de Dios que nos libera de todo pecado y que nos lleva a la luz de Cristo y por tanto a la salvación. Tercer paso de la lección divina la oración que me hace entonces decir este texto que acabo de meditar le respondo a Dios con una oración te invito a compartir la mía y luego tú puedes escribir tu propia oración en tu cuaderno espiritual y se la diriges a Dios Padre bueno déjame sentir y experimentar interiormente el grande amor que me has tenido tantas veces ese amor es más racional que experiencial que descubra el grandísimo amor que me has tenido al salvarme al limpiarme y al perdonarme que viva yo como Jesús amando y no condenando y que mi vida sea siempre un camino de conversión a la luz de tu amor te lo pido en nombre de Cristo Jesús amén cuarto paso ha llegado el momento del propósito acción he aquí el escoger a qué me está invitando hoy entonces el evangelio debo escoger el camino pecado o la luz la luz o las tinieblas luchar por mi conversión o ir rumbo a la condenación es mi decisión es tu decisión Dios nos hizo libres en nuestra decisión pero en esa libertad nos da a conocer la verdad a través de su palabra y para eso vino Jesús para darnos a conocer la verdad por tanto queridos hermanos y hermanas la podemos acoger o la podemos rechazar si la acogemos hacemos un propósito hoy te invito a hacer ese propósito de cambio de salir de ese pecado de dejar atrás esa vida que nos puede estar llevando a la condenación y darle un voto de confianza a esa invitación de Jesús de cambiar nuestra vida de ir hacia la luz de confesar nuestro pecado y de recibir ese perdón esa salvación que Jesús nos ofrece está en ti y está en mí bien y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy gracias por haber estado conmigo aquí hasta el final gracias por compartir este video en tus redes sociales entre tus amistades y familiares porque así estarás dando a conocer y promoviendo la palabra de Dios promoviendo y invitando a los demás a que se acerquen con confianza la palabra para que descubran el verdadero camino hacia la luz hacia Jesús no me queda más que recordarte que te suscribas al canal actives la campanita para que estés pendiente de todos los materiales que estaremos subiendo próximamente Dios te bendiga que tengas un excelente día si Dios quiere nos encontramos mañana gracias gracias Gracias.